Noticias de la Lupa Araucana obtuvo algunos videos del recorrido de los carro-tanques cargados de combustible desde Poré, en el departamento de Casanare al departamento de Arauca. Una comisión humanitaria fue la encargada de acompañar la caravana. Desde las 10 de la mañana, los manifestantes en el municipio de Poré, en el departamento de Casanare, llegaron a un acuerdo con los transportadores de combustible que venían para el departamento de Arauca y lo dejaron circular. Las 12 tractomulas cargadas con gasolina y ACPM iniciaron su recorrido por esta importante vía del país hasta llegar al municipio de Tame, en el departamento de Arauca, sin ningún obstáculo en este eje vial. Allí, en la cuna de la libertad, esperaban a los carro-tanques cargados con combustible, una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo Regional de Arauca y otras organizaciones defensoras de derechos humanos, para acompañar la caravana hasta la capital araucana. Hacia las 2 y 30 de la tarde, esta caravana transitó por el centro poblado de Puerto Jordán, en Arauquita, sin ningún tipo de problemas o bloqueos en la vía por parte de algunas manifestaciones que apoyan al paro nacional. En las horas de la tarde, estas caravanas de la Comisión Humanitaria llegaron a la capital araucana, hasta la planta de Terpel, donde allí se descarga el combustible y luego ser distribuido a las diferentes estaciones de combustible del municipio de Arauca. Recordemos que la Administración Municipal emitió un decreto donde se controla la venta de gasolina en la capital araucana, donde a los motociclistas sólo se le venderá 10 mil pesos y a los vehículos de servicio público y particular hasta 50 mil pesos. También, la Policía Fiscal y Aduanera Polfa, Vigilancia y de Tránsito, estarán en las estaciones de combustible para garantizar el orden y la venta acordada en un Consejo de Seguridad Municipal el pasado lunes. Las autoridades recordaron que por la llegada de muy poco combustible, se acordó tomar esta medida para poder garantizarle gasolina a todas las personas de la capital araucana que lo requieran. Por último, recordaron que las personas que lleguen con pimpinas, así sea botellas de gaseosa dos litros, no se le venderá para evitar la reventa del combustible en varias partes del municipio capital. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!